por su propio hijo, desmarañando una trama de supuesto financiamiento ilegal que está investigando la justicia colombiana. En ese contexto, Nicolás Petro ha dado una entrevista a la revista Semana señalando que Gustavo Petro no sabía del ingreso a su campaña electoral de dineros ilícitos recibidos de un narcotraficante. Esto es importante porque tras la declaración que hizo Nicolás Petro en la fiscalía la semana pasada nosotros por supuesto dimos espacio a diversos líderes políticos y entre medio de esto estaba la sensación de que Nicolás Petro había dicho que Gustavo Petro sabía del financiamiento ilegal, ¿no es cierto? Bueno, en el marco de una entrevista que ha sido publicada este fin de semana Nicolás Petro ha señalado que ni Ricardo Roa, que es el gerente de la campaña ni mi papá sabían de los dineros que recibimos de Aysuri y yo, de Santander López Sierra y de Gabriel Ilzaca. Así, tal, tal. Literalmente esas son las declaraciones que ha dado de parte de Nicolás Petro a la revista Semana. Obviamente no sabían qué parte de sus aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias, ha dicho Petro Burgos en esta entrevista a Vicky Dávila, directora de la revista Semana. Colombia fue sacudida con la revelación de la fiscalía de que parte del dinero recibido por Nicolás Petro del narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocida como el hombre Malboro y de Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso Turco Ilzaca, fue a dar a la campaña presidencial. En realidad, de dichos dineros, unos ingresaron a sus arcas, se refiere a Nicolás Petro, y otros a la campaña presidencial del 2022, en la cual resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego, dijo el fiscal del caso Mario Burgos a la prensa la semana pasada, tras las primeras declaraciones, en las que decide cambiar su defensa, Nicolás Petro, quien se había declarado inocente de las acusaciones, hasta este momento en el que, tras la salida de su abogado, decide llegar a un acuerdo con fiscalía. En la entrevista con Semana, se preguntaba sobre si el presidente sabía del manejo del dinero aportado por López Sierra y Ilzaca, Nicolás Petro subraya. Entonces, ni mi papá ni el gerente de la campaña sabía. Por ejemplo, con el tema del hombre Malboro, Gabriel Ilzaca, él no sabía de sus aportes, nunca se lo comenté, no tenía forma de enterarse de sus aportes. Entonces, en cada caso, la justicia deberá determinar el grado de responsabilidad. Según Petro Burgos, lo importante es que la justicia actúe de la mejor manera, sin presiones, y que se sepa toda la verdad. Hay mucha doble moral, muchísima del lado y lado de todos los sectores políticos, señaló Nicolás Petro en esta entrevista a la revista Semana, que es la revista, además, que pone a la luz, pone sobre la mesa, las revelaciones de Daisuris Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, acusando entonces que su marido, en aquel entonces, se había quedado con plata que había venido de estos hombres, vinculados, además, en algunos casos a bandas criminales, y se había quedado, además, con esos dineros. Algo que, inicialmente, negó Nicolás Petro, acusó, incluso, ante la justicia de Daisuris Vázquez, por estas declaraciones, por mensajes que, además, se habían revelado de WhatsApp, que habían sido considerados falsos, según él, pero que luego, entonces, cambian su declaración ante la Fiscalía la semana pasada. Como les contábamos, la semana pasada, el viernes, las declaraciones de la Fiscalía, incluso, conversamos con voces políticas que dieron su punto de vista, en algunos casos, señalaban, incluso, que Gustavo Petro debía renunciar por un asunto moral. Lo que queremos ahora es, tras estas declaraciones, que cada vez van, al menos, en el marco de Nicolás Petro, disminuyendo un poco o enmarcando un poco mejor lo que se habría dicho ante la justicia, por supuesto, dejando muchos flancos abiertos, es entender el proceso en sí mismo. Concretamente, ¿qué es lo que tiene la Fiscalía? ¿A quién, desde el círculo del presidente Petro, entonces, estaría alcanzando hasta hoy, con la investigación y lo que se ha revelado por parte de la Fiscalía? Lo conversamos con Rodrigo Pombo, abogado constitucionalista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. ¿Cómo está, abogado? Pues, muy buenos días, muchas gracias por esta generosa invitación. No, muchas gracias a usted por darnos su tiempo. Para más allá de lo que tiene que ver con los puntos políticos que puede hacer cualquier líder de cualquier movimiento, ¿no es cierto?, sea oficialista o sea opositor, es importante también aclarar y despejar mucho ruido en torno al caso. Y en ese contexto es que quisimos conversar con usted para que nos explique concretamente qué es lo que tiene hasta hoy la Fiscalía, para luego también avanzar sobre cuán implicado puede estar o no el gobierno y el propio presidente colombiano. Entonces, si nos puede usted aclarar concretamente, según lo que ha revelado la Fiscalía, tener como declaración, que eso es importante, porque aparte también están las pruebas que la propia Fiscalía puede haber recaudado. ¿Qué es lo que existe hoy? Existen básicamente tres delitos involucrados que en Colombia, dado el contexto del narcotráfico, son supremamente sensibles y políticamente afectan el tema constitucional. El primer delito y el más gravoso a mi modo de ver es el del enriquecimiento ilícito. Esto quiere decir que hay un enriquecimiento patrimonial de Bey Vázquez, la exnuera del presidente Gustavo Petro Rego, y de su hijo Nicolás Petro Burgos, sin justificación. Es decir, los activos crecen sin justificación legal aparente y cuando se le indaga sobre esa justificación no tiene cómo, digamos, soportar contable, jurídica y legalmente ese desmesurado aumento patrimonial. Eso se llama en Colombia enriquecimiento ilícito. Y ahora se sabe que ese enriquecimiento ilícito tuvo como causa eficiente unos dineros oscuros que a propósito de la campaña presidencial entraron a las arcas al patrimonio de Dave Vázquez y de Nicolás Petro Burgos. Segundo delito, el lavado de activos. El lavado de activos, como ustedes también seguramente se lo imaginan, es nada más y nada menos que incorporar en el mercado, obviamente en un mercado capitalista de oferta y demanda libre, unos dineros provenientes de actividades ilícitas, contratación ilegal, contrabando, ciertamente narcotráfico y muy probablemente actividades provenientes de la guerra que padece Colombia, del conflicto interno. Esa plata se encausa a través del patrimonio de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente y por supuesto eso está muy mal visto en la sociedad colombiana. Y tercero, una de menor grado, la interferencia ilegal de comunicaciones, pero pues gracias a esas interferencias seguramente es que la Fiscalía General de la Nación cuenta con una cantidad de pruebas documentales que señalan la culpabilidad de Nicolás Petro Burgos y de su ex esposa. Perfecto, entonces son enriquecimiento ilícito, lavado de activos e interferencia ilegal de comunicaciones, todo esto directamente relacionado con acciones de Nicolás Petro y de Dey Vázquez, ¿no es cierto?, su ex esposa. ¿Qué vínculo hay con otro delito, que es grave también y usted lo señalaba, afecta incluso constitucionalmente, creo que a eso se refiere, el financiamiento ilegal de una campaña electoral? ¿Qué pruebas hay concretamente sobre eso? Pues, digamos, si usted me lo permite poner en términos cronológicos para ser pedagógico, es marzo de 2023, salen las primeras y más reveladoras pruebas sobre el asunto y entonces la primera pregunta es, ¿entraron dineros a la campaña? Y la respuesta es sí, sí entraron. La segunda es, ¿esos dineros son dineros ilícitos por fuera del ordenamiento jurídico y seguramente espurios, dolosos, es decir, oscuros porque vienen del narcotráfico, del contrabando, de la guerra, del conflicto interno? Y la respuesta aparentemente es sí. La tercera es, ¿el presidente y su equipo de gobierno, empezando por el doctor Ricardo Roa, el gerente, sabían? Bien, aparentemente no, yo sinceramente creo que no en una campaña de semejante vastedad de tamaño y de complejidad administrativa. Es muy difícil en Colombia controlar cada uno de los ingresos que real y materialmente terminan entrando, pero tengo que ser fiel con la verdad. Hay muchos que consideran que el presidente sí sabía que era imposible, dada el tamaño de ingresos que entraron a la campaña no saber. Y la cuarta pregunta, que es la más letal desde el punto de vista jurídico-político, es si el presidente debería haber sabido y si en consecuencia actuó de conformidad con ese deber de diligencia mínimo para evitar ser presidente de la República por cuenta de esos dineros ilícitos. Ya, ahí es bien importante entonces separar aquello que uno puede considerar el deber ser de lo que la justicia puede avanzar. Y ahí la explicación sube al respecto de cómo se pena o qué está normado en la justicia colombiana es fundamental, porque hasta el momento usted nos ha hablado de tres cargos solamente que ha levantado la justicia, y los tres tienen que ver con Nicolás Petro y con Deis, que es enriquecimiento ilícito, lado activo, interferencia ilegal de comunicaciones. ¿En qué momento, o todavía no se produce, o se debiera producir según las pruebas que se recojan, se acusa también de financiamiento ilegal de campaña? ¿Eso es un juicio aparte, un juicio distinto? ¿Se enmarcan dentro de este mismo juicio, pero todavía no hay pruebas como para imputar directamente esa acusación? Sí, es un juicio aparte que se le podría endilgar al presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, con normas distintas, con jueces diferentes, y seguramente lucía con delitos involucrados diferentes. Me refiero al procedimiento, es un procedimiento constitucional, en donde básicamente el artículo 109 dice que quien recibe dineros que rompen los topes electorales pierde inmediatamente la investidura. Ese juicio lo hace la Cámara de Representantes del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene legitimidad política, digámoslo así, ignorancia jurídica, y no tiene que atenerse o no se suele atener a las pruebas judiciales. Perfecto, entonces, perdón, concretamente, el financiamiento ilegal de la política o de una campaña electoral, entonces, no está en el marco de las normas o la justicia tradicional, sino que sería en el contexto de un juicio político. Correcto, con un fuero que se llama, un fuero especial que es el fuero constitucional que tiene el presidente de la República de Colombia. Sí, señora, así es. Ah, perfecto, ya. Entonces, volvamos al caso actual. ¿Qué parte del caso actual ha sido recogido o ha sido elaborado mediante las pruebas del testimonio propio de Nicolás Petro con Dayzuri Vázquez? ¿Y qué otra parte del juicio y de las pruebas han sido recogidas por la Fiscalía? No, pues, digamos, el principal testigo, que además es un testigo de excepción por dos consideraciones. Primero, porque es un actor político muy relevante. Nicolás Burgos no solo es el hijo del presidente, es un actor político muy relevante en la costa colombiana, en la costa caribe colombiana. Es diputado y va a ser gobernador seguramente del Atlántico. Es el gran jefe político del pacto histórico en el Atlántico, etcétera, etcétera. Y segundo, naturalmente, que es el hijo del hoy presidente. De tal manera que como jefe de campaña en la costa caribe, pues, era el que manejaba, entre otras cosas, su relacionamiento con el fundraising, con la manera como se incorporaban recursos. Exactamente, en los fondos de campaña. De tal manera, Lucía, que el tema de él está imbricado al del papá. Ahora, el papá puede padecer otra serie de delitos, repito, puede padecer concierto para delinquir agravado, puede padecer fraude procesal, falsedad en documentos públicos, porque tú sabes que en Colombia el régimen electoral obliga que se presenten las cuentas de campaña de manera pública y ante autoridad competente, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo va a mirar seguramente la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia. Perfecto. Volviendo a la pregunta sobre las pruebas. Entonces, hasta el momento, ¿el caso se sustenta solo en el testimonio de Nicolás Petro? No. Ya, esa era la pregunta concreta. No, no, no. Ese es el testimonio de excepción, dije. Es lo más importante por esas condiciones, pero también hay unas pruebas documentales derivadas, desprendidas fundamentalmente de el chat de Beis y Vázquez, de unos políticos del doctor Noriega, hoy candidato a la gobernación del Atlántico, etcétera, etcétera. Es decir, la comunicación entrelazada entre uno y otro actor político de la zona evidencian sin duda una narrativa coherente que apuntalan a demostrar la entrada de dineros ilícitos a la campaña. Correcto. ¿A qué personas del grupo, y ahí pasamos de Nicolás Petro, concretamente él como político importante, como usted señala, de un sector del país, pero ahora vinculemos con el gobierno central. En este momento, la investigación concretamente, ¿qué personas cercanas del círculo de Gustavo Petro o incluso al mismo presidente ya han sido vinculadas directamente? ¿A quiénes incluye? Yo no me atrevería a decir el listado, no me la sé. Yo no soy abogado penalista y no quiero falsear la realidad, me da vergüenza con sus televidentes, pero le diría. Primero, el gerente de campaña va a tener que hablar y hablar mucho. El doctor Ricardo Roa hoy es el presidente de Ecopetrol que es la compañía estatal más grande del país, la que maneja toda la política petrolera del país, y ese señor está fuertemente involucrado en su condición de exgerente de campaña. Segundo, hay un alfil que seguramente le puso muchísimos votos y que demandó mucho protagonismo en la escena política, que es el ex senador y ex embajador Armando Benedetti de la costa atlántica. También está fuertemente involucrado y aparece mucho en las comunicaciones. Hay una persona reciente en la política, porque además es muy joven, 28 años, si no estoy mal, que es la ex secretaria privada del presidente, la jefe de gabinete del presidente, la más cercana administrativa en el gobierno, en el primer año de gobierno, que es Laura Sarabia. Esa señora tendrá mucho que decir seguramente con todo esto. Hablemos, para su audiencia, que estamos en un escenario de magnitud de cerca de 4 millones de dólares, que fue lo que le permitió al presidente Gustavo Petro Gangriase, la presidencia, quedar electo, ganar las elecciones. Entonces, todas las personas que tuvieron directa o indirectamente relación con los dineros seguramente van a salir de primeros en la picota pública. Perfecto. Y la última pregunta que le tengo que hacer es, y ya que estamos hablando de personas que hasta el momento están siendo involucradas independiente de lo que diga Nicolás Petro, porque Nicolás Petro puede decir que mi padre ni Ricardo Arroba, que era el gerente de la campaña, sabían, pero en realidad eso la justicia tendrá que ver efectivamente hasta dónde los vínculos, incluso por estas mismas conversaciones que usted señala, pudieran establecer que sí, conocían de lo que estaba sucediendo. Eso es todavía materia en desarrollo de la investigación. Pero si hasta el momento llega hasta el círculo bastante cercano, estamos hablando de la ex jefa de gabinete, del presidente Petro, la pregunta que me queda hacer no es del marco del juicio político que usted nos ha explicado muy bien que puede avanzar constitucionalmente en la Asamblea, ¿no es cierto?, en el Congreso, sino que en el marco del poder judicial y de la investigación que hoy lleva la Fiscalía. ¿pudiera haber alguna investigación luego de lo que hoy se ha establecido, lo que se está hoy día recogiendo, que imputara al presidente? Presidente, directamente no repito porque acá tenemos un fuero constitucional lo que implica que tiene un espacio especial para juzgamiento. Perfecto. Incluso para juzgamiento no solo político, sino jurídico, repito, de tal manera que si usted me pregunta para el señor presidente, la respuesta no. Le concluyo con esta frase que se dice, Colombia no tumba presidentes, en Colombia no renuncian los presidentes y en Colombia no se encarcelan los presidentes. ¿Por qué? Porque tienen un fuero especial. Si usted me pregunta para su séquito, para su sanedril más cercano, la respuesta es sí, porque estos delitos no se cometieron con ocasión y en ejercicio de sus funciones públicas, sino como ciudadanos que estaban aspirando al poder a través de las elecciones y eso obviamente es penado, es judicializado por la Fiscalía General de la Nación. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Pero ahí de todas maneras, a partir incluso de lo que vaya diciendo la Fiscalía, entonces toma tribuna el Congreso y toma protagonismo, además la decisión de poder avanzar en los juicios políticos. Muchas gracias, Rodrigo Pombo, abogado constitucionalista de la Universidad Política, de la Universidad, perdón, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, por esta explicación muy clara además de en qué consiste hasta ahora la investigación, que es muy importante despejar también los ruidos, más allá de las declaraciones políticas de uno u otro, saber exactamente qué es lo que se tiene, qué es lo que se ha recogido como prueba y quiénes están involucrados hasta el momento en la investigación. Muchas gracias, que estén muy bien. A ustedes muchas gracias, feliz día.